El mundo del fútbol se empieza a llenar de ilusión ante la posibilidad de que el parón obligatorio llegue a su fin. Desde España ya se manejan fechas para un posible regreso a los entrenamientos, se habla del 3 de mayo como posible fecha para que los equipos españoles y también italianos vuelvan a las canchas de entreno. En Alemania los equipos de primera división ya han hecho el regreso a los entrenamientos pero lo hacen de a poco, los equipos entrenan por grupos de 5 personas a diario y cada jugador debe respetar las medidas de seguridad manteniendo la distancia de 1.5 metros y sin tener contacto físico con nadie. Con este ejemplo desde Alemania en España e Italia también buscan regresar de manera definitiva a los terrenos de juego y la fecha tentativa como ya lo mencionamos es el 3 de mayo. Y con los entrenamientos por regresar la UEFA también ya analiza cuando culminará la temporada en la Liga de Campeones, todo indica que en el mes de agosto estará cargado de mucho fútbol ya que según Sky Sporn la UEFA estaría planteando establecer las finales de Europa League y Champions League para finales de agosto. Las fechas tentativas que maneja la UEFA para dar un final a la Champions es disputar la vuelta de los octavos de final el 7 y 8 de agosto, los cuartos de final se disputarían el 11 y 12 de agosto, la ida y los partidos de vuelta para el 14 y 15 del mismo mes. Los duelos de semifinales quedarían para el 18 y 19 de agosto la ida y los de vuelta para el 21 y 22 del mismo mes. La UEFA pretende acabar toda la Champions en el mes de agosto dejando la final para el 29 de este mes en Estambul. Futboleros, ¿qué les parece estas fechas tentativas? Una locura ¿verdad? Al parecer agosto será un mes lleno de fútbol. Keylor Navas sigue haciendo historia en el fútbol europeo, en su primera temporada con el Paris Saint Germain el tico se ha convertido nuevamente en uno de los porteros menos batidos de las cinco grandes ligas de Europa. Navas dejó su portería en cero en 17 de 31 partidos en la primera temporada con los parisinos. Con estos registros, Navas se impone a Oblak del Atleti con 15 partidos dejando en cero su portería, al igual que Manuel Neuer del Bayern Múnich. Alisson Courtois y David Soria se unen a este selecto grupo con 14 partidos invictos. Pero a pesar del gran rendimiento de Navas, desde Francia aseguran que los parisinos estarían tanteando el fichaje de André Donana, el portero revelación del Ajax, el portero del conjunto holandés tiene una gran proyección a futuro con 24 años y el Ajax ha atrasado su fichaje por 40 a 45 millones de euros aproximadamente. El PSG es un equipo que le gusta presionar a sus jugadores y Navas no sería la excepción, quieren contratar a Onana para hacerle saber a Navas que no se debe confiar en su puesto. Y hablando del Paris Saint Germain, desde Francia aseguran que los parisinos quieren retener sí o sí a su máxima estrella Neymar Jr. Como sabemos y como ya se ha hecho costumbre, Neymar sigue sonando en el mercado para hacer su regreso al FC Barcelona. La prensa desvela que la vuelta al Camp Nou cada vez está más cerca y ahora con la posibilidad de que la FIFA establezca el precio de Ney y que el Barça pague, el PSG sabe que debe tratar bien a su estrella ya que al cumplir su tercera temporada en Francia, Neymar puede hacer uso de las normas de la FIFA para lograr su carta de libertad. Los parisinos a pesar del despunte de Mbappé quieren seguir contando con Neymar en sus filas, por lo que desde Francia aseguran que el PSG realizará una propuesta de renovación a Neymar hasta el 2025, por supuesto con una mejora de salario. Actualmente Ney cobra alrededor de 36 millones por temporada. Con la oferta de renovación, el brasileño pasaría a ganar 38 millones por campaña, es decir, 2 millones más. Con este movimiento, los parisinos buscan asegurarse unos años más a su máxima figura, que antes del parón mostró una de sus mejores versiones en los últimos años y que puede ser clave para afrontar la fase final de la Liga de Campeones que se viene para este mes de agosto.